... Sobre todo me gustaría resaltar ese esfuerzo que hacen de aquí, desde el Colegio Rey Pastor, apostando por esa educación de calidad y de equidad que ellos imparten aquí, sobre todo intentando formar a esos jóvenes que luego ellos a lo largo de su vida van a poder desarrollar esos valores que les inculcan aquí en este colegio, que son valores que hay que resaltar porque la verdad es que la formación a miles de logroñeses que ha llevado a cargo durante estos 45 o 50 años, 40 estuve yo aquí, claro, 50 años, hay que decir que, bueno, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, pues han procurado sobre todo fomentar la pluralidad, fomentar la igualdad y sobre todo el diálogo y la escucha, que es uno de los ejemplos que siempre nos dejó San Francisco de Asís y ahí los padres capuchinos con el Colegio Rey Pastor han intentado sobre todo y hay que ponerlo en evidencia.